En España, el equipo que trabaja en la cueva asturiana de El Sidrón ha participado en la investigación sobre genética neandertal. Hemos desarrollado diferentes trabajos en la cueva de El Sidrón, en lo que a ADN antiguo se refiere, con resultados diversos. Pero quizá lo que probablemente aglutine o concentre lo más conocido en la cueva de El Sidrón es el método de lo que nosotros llamamos el protocolo de excavación limpia, que consiste fundamentalmente en llevar a la cueva, al trabajo de campo, el aparataje y la vestimenta que se lleva en un laboratorio de alta tecnología de extracción de ADN, con el fin de, en la medida de lo posible, evitar cualquier contacto de nosotros mismos con los restos fósiles para evitar la contaminación con nuestro ADN. Lo curioso del caso es que la molécula de ADN, aunque aún siendo una molécula muy compleja, resulta que tiene una capacidad de contaminación muy amplia, muy grande. Simplemente con tocar los huesos ya podemos contaminarlos con nuestro propio ADN. Al respirar estamos inhalando y entonces estamos lanzando moléculas o fragmentos de ADN al aire y al medio en el que estamos, de tal manera que, curiosamente, repito, la capacidad de contaminación de nuestra molécula de ADN es muy grande. En un fósil que se extrae de la Tierra hay, con suerte, una proporción, casi siempre pequeña, de ADN del organismo, del neandertal en este caso, que lo produjo. Y asociado a este hay una gran cantidad, la inmensa mayoría del ADN es de microorganismos, pero no del ADN, digamos, de los humanos, porque eso ha estado enterrado durante 40.000 años o 50.000 años. Cuando el hueso muere, en la estructura pétrea del hueso, en la estructura mineral, queda almacenado, queda ahí ese ADN, que con el paso del tiempo se va descomponiendo, se va fragmentando, se va desnaturalizando, pero que con las técnicas adecuadas del laboratorio es susceptible de poder extraerse. En la cueva del Sidrón también se observan conductas caníbales entre los restos humanos recuperados. Normalmente, cuando se encuentran restos neandertales, estos aparecen mezclados con restos de fauna, los restos de comida de los neandertales, y la proporción suele ser muchos restos de fauna, muchos restos de comida, de residuos de comida, y algún que otro resto neandertal que aparece por allí mezclado, salvo en los casos particulares que hay enterramiento. Esto es distinto. En el Sidrón tenemos lo inverso. Hay muy pocos restos de animales y casi todos son restos de neandertales. Vemos que en el Sidrón ha habido un comportamiento caníbal, actos de antropofagia, que probablemente como consecuencia de esa antropofagia ha resultado en el que se concentre en todos esos neandertales. Además hay una particularidad. Lo que encontramos nosotros en esa pequeña galería llamada Galería del Osario, en el Sidrón, los restos están en lo que nos llamamos técnicamente en posición secundaria. Es decir, en ese acto caníbal, en esa antropofagia, los neandertales trataron, cortaron, descarnaron, rompieron las cabezas, sacaron los cerebros, todo ese comportamiento, y eso se produjo muy posiblemente en un piso superior del Kars. Allí se almacenó, allí se quedó sedimentado y posteriormente hubo un evento de una gran tormenta probablemente y eso a través de un tubo vertical colapsó y se almacenó en una galería secundaria, en una posición secundaria que es donde lo encontramos ahora. Entonces, esto es lo que vamos sabiendo hasta la fecha, pero todavía nos falta definir con mejor claridad cómo fue aquel comportamiento caníbal, quiénes se comieron a quién y qué pasó después para que los restos aparezcan mezclados donde los encontramos en la actualidad. El canibalismo se da en la prehistoria desde la primera manifestación, se da en Atapuerca, en el nivel Tl6, en el peixoceno inferior, hace más, hace 900.000 años, es cuando empiezan a aparecer prácticas caníbales. Y se ha dado en la prehistoria reciente y en época histórica de una manera bastante habitual. Quiero decir con esto que probablemente es desde nuestro tabú occidental y probablemente cristiano de cómo abordamos el planteamiento de las prácticas caníbales de la antropofagia, nos resulta extraño. Probablemente desde otras ópticas es un fenómeno menos raro de lo que en nuestra cultura parece. En cualquier caso, volviendo a los neandertales, se da con relativa frecuencia y lo que sí parece claro en la prehistoria en general, que no es una práctica ocasional. Hay una técnica, hay un conocimiento de la anatomía, hay unas pautas. Entonces, no parece que sea un hecho fortuito. Gracias a las investigaciones genéticas, se pueden conocer numerosos detalles de las poblaciones neandertales de El Sidrón. El gen FOXP2 de los neandertales es idéntico a nosotros. Conclusión, junto con toda la información circundante y complementaria, los neandertales tenían nuestras capacidades de hablar desde el punto de vista de la única parte genética que conocemos. Otro gen interesante y llamativo fue el que, este quizás sea más llamativo, el que pudimos ver que había neandertales pelirrojos. Dos se hicieron, uno en Sidrón, en Asturias, y otro en el norte de Italia, y los dos salieron con una función que se acopla a los individuos pelirrojos. Curiosamente, la secuencia genética de los neandertales pelirrojos no es la misma que la secuencia genética de los humanos modernos pelirrojos. Y luego se detectó también el gen, el grupo sanguíneo AB0, que eran del grupo 0, y también un gen que está implicado en la capacidad de gustar gustos amargos, que en los neandertales salieron gustadores, eran capaces de detectar el sabor amargo de determinadas plantas. Y eso se puso en relación con la capacidad de protegerse de algunas, porque las plantas que tienen determinados gustos pueden tener alcaloides que sean más o menos venenosos, entonces se sabe también que muchos animales desarrollan la capacidad de detectar algunos sabores, sino pues para defenderse de los propios venenos que las plantas utilizan para defenderse de los que se las comen. Esos son los cuatro secuencias, los cuatro genes que han sido estudiados directamente con materiales del Sidrón. Los individuos masculinos permanecen en el mismo terreno donde han nacido y crecido, en el mismo grupo, en el mismo espacio, y son los individuos femeninos, las mujeres, probablemente las mujeres adolescentes, las que cambian de grupo, las que cambiarían de grupo, y de este modo habría un intercambio genético entre los diferentes grupos de una región.